Hola, bienvenidos al sorteo 2382. Estamos en la Lotería del Cauca y para hoy sábado 25 de diciembre nos acompañan delegados que supervisan el sorteo de la Lotería del Cauca al empresarial ESEA y Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá. Juegan las baloteras. La Lotería del Cauca te desea que esta Navidad de Año Nuevo esté lleno de amor, paz y salud. Les recordamos que el próximo sorteo, el 2383, se realizará el martes 4 de enero de 2022. Felices fiestas, les desea la Lotería del Cauca. Y ahora atentos al premio mayor que es para el número 1, 9, 8, 7, la serie es la 158. Juntos verifiquemos el resultado, premio mayor para el número 1, 9, 8, 7, la serie 158, 19, 87, la serie 158. Delegada a la Secretaría de Gobierno, ¿el resultado es correcto? Es correcto. Gracias a todos, felicidades, muy especialmente a Palmira, donde fue despachado nuestro premio mayor. La Lotería del Cauca es tu estrella de la suerte. La Lotería del Cauca es tu estrella de la suerte.